¿Cómo está bueno el tema, ves? Oye, a mí, en mi opinión, el team, el team cielo nunca tuvo oportunidad, o sea, me parece que no podían competir. No, el team cielo no existió. Exacto. Eran unos güeyes que dormían en un cuarto y se furrorreaban juntos. Eso fue todo. Creo que el único. O sea, eran una bola, un saco de gases furrorreándose juntos en un cuarto, pero el team cielo, el team cielo es una fabricación del team infierno, a ver que lo entiendan, es que, es que me deberían dar más tiempo en ese show y tendrían mejor polémica. A ver, vamos a ver. Espérate, espérate. Ahí te voy, ahí te voy rápidamente. El team cielo no existía. Era un cuarto, era un cuarto, un cuarto, ¿ok? Cuando el team infierno dice, somos el team infierno, entonces obliga a la creación de un team cielo que eran una bola de señores y señoras furrorreándose en un cuarto y que no sabían ni nada. Eso fue lo que pasó. Vamos a un corte, regresamos. Gracias. Gracias.